Hola, soy Francisco Sariquié y te doy la bienvenida al vídeo de tareas de la unidad 4 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en la que hemos tratado de conectar la cooperación con la dinámica habitual de nuestras clases, a través del diseño de secuencias didácticas cooperativas. Era un paso lógico, si tenemos en cuenta, que ya habíamos creado un contexto cooperativo y habíamos agrupado al alumnado. Por tanto, llega el momento de ponerlos a trabajar juntos, y esto exige no solo ser capaces de diseñar situaciones cooperativas, sino que teníamos que encontrarles espacio en nuestras sesiones de clase. Para ello, te hemos propuesto, a lo largo de la unidad, la construcción de secuencias didácticas cooperativas, lo que nos ha llevado a trabajar sobre tres cuestiones muy concretas. Empezamos identificando ocho procesos claves para promover el aprendizaje significativo y profundo del alumnado. A continuación, relacionamos el aprendizaje cooperativo con estos procesos, a través de nuestra caja de herramientas cooperativa. Finalmente, utilizamos esta caja de herramientas para diseñar propuestas didácticas en las que las técnicas cooperativas se ponen al servicio de las mejoras de la experiencia escolar del alumnado. Ahora, llega el momento de que apliques todo lo que has aprendido a lo largo de la unidad, a través de la realización de una tarea concreta, diseñar tu propia secuencia didáctica cooperativa, en la que no solo tendrás que tener en cuenta la mayoría de los ocho procesos clave que hemos presentado, sino que tendrás que utilizar la cooperación como herramienta metodológica. No se trata de cooperar todo el tiempo, pero sí de que las dinámicas cooperativas resulten habituales en nuestras clases. Si te animas a hacerlo, puedes servirte de la plantilla para el diseño de secuencias didácticas cooperativas que encontrarás en el cuaderno de implantación de este MOOC. No vamos a establecer ninguna duración determinada para tu secuencia. Puede aborcar desde una sesión hasta una unidad o proyecto completos. Eso ya depende de ti. Así que ponte manos a la obra y a trabajar.